Nosotros queremos darle la bienvenida a la ingeniera Lisset Yazbete, ella es gerente del Centro de Solución de Controversias de la Defensoría del Consumidor y nos trae un tema muy interesante para compartir con usted, bienvenida. Gracias Vanessa, aquí estamos representando la Defensoría del Consumidor, como siempre pues atendiendo al llamado de nuestros consumidores, y sobre todo en estos temas tan interesantes que tienen que ver con servicios financieros. Vamos a hablar precisamente de esto, ¿Cómo se calculan los gastos administrativos en los créditos y un poco qué son estos gastos administrativos? A ver, los gastos administrativos tienen relación con los gastos administrativos propios de cada entidad. Por ejemplo, todos los créditos están almacenados en una base de datos, la cual debe ser administrada por el banco. Adicionalmente hay procesamiento de esta base de datos, de esta cartera, en donde hay que estar calculando intereses, diariamente hay que estar calculando hay que estar estableciendo la calificación del riesgo de cada uno de los clientes y hay también una administración o un seguimiento a esta cartera para ver cómo se está comportando. Todos estos gastos que incurre la entidad, que son gastos entre administrativos y operativos, son los que se trasladan como una comisión por administración del crédito o se llama recargo por servicio. Muy interesante esto porque la propuesta de la reforma a la ley de protección al consumidor presentada por la Defensoría del Consumidor, ¿está considerado esto que se elimine este cobro de gastos administrativos? Efectivamente, está considerado porque finalmente el traslado de una comisión tiene que conllevar un servicio para el consumidor. Y como les explicaba, esta comisión por administración del crédito que cobran en los créditos, finalmente de lo que trata es propiamente el gasto de la entidad y por tanto debe ser cubierto por la entidad y no trasladado al consumidor. Y como no hay un servicio de por medio, lo que se ha solicitado con la reforma es que esta comisión, que finalmente no tiene un servicio para el cliente, sea eliminada del cobro, ¿verdad? Ya no sea cobrada, sea una comisión ilegal. Hasta el momento, Ingeniera, solo ha sido solicitado, pero mientras esperamos que la Asamblea Legislativa la analice y la apruebe, debemos aprender a calcularlas. ¿Cómo deben calcularse estos cobros? Los cobros son calculados dependiendo de cómo han sido contratados. Hay contratos que específicamente dicen que la comisión por administración del crédito tiene un valor, por ejemplo, del 11.50 masiva. Hay otros contratos que establecen un porcentaje, puede decir un 1% anual. Si es un 1% anual, tienen que dividir ese 1% entre los 365 días para saber cuánto es el porcentaje diario y multiplicarlo por el saldo del capital. A eso se le incluye el IVA y deberá de ir cuadrando con el dato que le están cobrando. Si no es así, puede acercarse a nuestras oficinas y denunciarlo. Esto, como le digo, los cálculos dependen de cómo han sido contratados y cómo han sido consignados en el contrato. Ahora, esto nos lleva una pregunta, Ingeniera, ¿y es obligatorio o esto depende de cada institución financiera que adquiere, donde se adquiere un préstamo, si se debe pagar o no se debe pagar esto? Si está consignado el contrato y así fue contratado, es obligatorio pagarlo. De hecho, actualmente, la ley de banco se estipula en su artículo 64 que las entidades financieras son libres de establecer tasas, comisiones y recargos. Por tanto, si está consignado y así fue aceptado, tendrá que pagarse. No obstante, hay entidades que no lo cobran y ahí es donde tenemos que tener como consumidores la información, ¿verdad? Tenemos que saber comparar y acercarnos y preguntar, saber qué vamos a preguntar al momento de adquirir un crédito. Y una de las preguntas que se hace es, bueno, mire, ¿usted me cobra o no me cobra una comisión por administración del crédito? Esto puede hacer la diferencia. Al final, cuando uno va a pagar o termina de pagar el crédito, puede hacer la diferencia de qué tanto más pague o no. Entonces, se vuelve una obligación siempre y cuando ha sido consignado y mientras no esté prohibido por la ley, ¿verdad? Que es lo que queremos que se prohíba. Y finalmente, decisión del consumidor y es por eso que tiene que estar informado, preguntar qué conlleva y aprender a comparar qué es lo que más le conlleva. Esto es muy importante porque la población tiene que estar muy informada al momento de adquirir los préstamos de qué es el servicio que se está brindando. ¿Qué legislación del país, ingeniera, nos está amparando, nos está regulando este tipo de cobros? Ahorita, la ley de bancos, como les repetía en su artículo 64, establece que las entidades financieras pueden establecer tasas de interés, comisiones y recargos libremente, siempre que haya un servicio de por medio para las comisiones, ¿verdad? Y siempre que haya una penalidad para los recargos, ¿verdad? Actualmente así está la ley, el artículo 64 de la ley lo permite y por tanto es como se van dando este tipo de cobros. Pero como les digo, siempre tiene que ir justificado con un servicio. Al analizar este cobro se ha determinado que finalmente el servicio que se brinda no hay, no existe ante el consumidor, ¿verdad? Tiene más que ver con los gastos administrativos propios del banco en los que ellos son los que tienen que incurrir en esos gastos y es por tanto que se está solicitando esa eliminación. Ahora, surge la duda, cuando se adquiere un préstamo, si esos gastos administrativos se pagan una vez que se adquiere y solo una vez o si este cobro es repetitivo, cada mes se tiene que estar realizando. Por lo general es un cobro que se paga, es una comisión que se paga mensualmente, ¿verdad? Todos los meses, cuando usted paga su cuota, dentro de su cuota va incluida esta comisión por administración del crédito, pero esto dependerá de cómo se haya contratado, aunque en la mayor, digamos, la mayor cantidad de entidades que lo cobran, lo cobran mensualmente. Ahora, ¿este tipo de cobros es igual o se realiza de la misma manera que se realiza en los bancos o en las cajas de crédito? No es igual, es un cobro diferente porque depende de las condiciones del contrato, depende de cómo se haya contratado y depende también de los gastos en los que incurra cada entidad, del tamaño de la entidad, puede ser que los gastos de una entidad X sean muy por debajo de otra, ¿verdad? Entonces, dependerá de cómo se haya contratado con cada una de las entidades, el cómo se cobre, por tanto, puede llegar a ser diferente. Cuando nosotros realizamos un préstamo o adquirimos un préstamo, ¿esta cuota va a ir variando dependiendo de la cantidad de dinero que se solicite o es independiente? Puede suceder de las dos formas, ¿verdad? Puede suceder que a mí me estén cobrando una comisión fija mensualmente, ¿verdad? A algunos les sonará un 11.50 en su crédito, el cual tiene sumado también al que se les suma más bien el IVA, ¿verdad? Le será muy sonado ese 11.50 que ven en sus recibos, que es un cobro fijo, ¿verdad? Es un valor ahí absoluto el cual se está cobrando. Pero hay otras entidades que lo hacen de forma porcentual. Cuando se hace de forma porcentual, este puede venir decreciendo en la medida que vaya decreciendo el saldo de capital.